A ritmo de chirimía y en medio de un compartir la arquidiócesis de Cali y la colonia chocoana que reside en Cali, rindió homenaje para despedir al padre Winston Mosquera y darle la bienvenida a su nueva labor como obispo por el departamento del Chocó. Su nombramiento como obispo en el Chocó representa un hito histórico. Es el primer afrocolombiano en llegar a este alto cargo de la iglesia católica. Ya llevo 34 años viviendo en la ciudad, luego todos mis estudios del seminario mayor los realicé aquí mismo en Cali. Para mí es un agrado grandísimo volver a casa, de hecho he ido al departamento del Chocó muchísimas veces en vacaciones. Hace nada más dos años estuve por allá y estuve en Quibdó de hecho. Quienes lo conocen dicen ser testigos de su labor como vicario y párroco de la Catedral San Pedro Apóstol y de la ermita. Por ello, en medio de una emotiva bendición, lo despidieron para que inicie su nueva misión. Sencillo y humilde y muy responsable en todos los actos que él ejerce. El gran legado que me deja a mí la ciudad de Cali, la arquidiócesis de Cali, en primer lugar mi formación. Segundo, la cercanía y la amistad con tantísimas personas de buena voluntad. El próximo 5 de octubre, el padre Winston Mosquera se posesionará de manera oficial como obispo de la diócesis de Quibdó y dará inicio a su labor ministerial en este departamento.